Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota Chicos, vamos a seguir con el partido que se jugó ayer de la jornada 4 Del Pumas contra Querétaro, a ver que tal Y chicos, una cosa me da a mi Que, bueno, primero, hoy voy a subir 6 vídeos Espero que de verdad los apoyéis, por favor 6 vídeos Pasaros por el canal Y luego también otra cosa No creo que vaya a poder traer más Vídeos de los resúmenes de la liga De la selección sí, pero de la liga De Televisión Azteca No porque me haya metido Uy, 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 uy Se ha ido cerca, eh No porque me hayan metido un copyright Televisión Azteca Que no han sido Televisión Azteca Y no ha sido Televisa tampoco O cualquier marca de televisión de allí Ha sido Content TV Que es alguien, ¿vale? Es uno, no sé quién es No es una empresa siquiera Uy, 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 uy Qué cesión Qué cesión Madre Madre mía Uf Que eso, que Content TV No es ninguna empresa oficial Ni está relacionada con el fútbol Mucho menos con el fútbol de México Ni nada de esto Lo que hace es Videos de todo tipo Pero de todo tipo de YouTube Va impugnando Va reclamando enseguida Va diciendo que eso es suyo Va diciendo que eso es suyo Para así llevarse Todo lo posible Los primeros O sea, todos los días Hasta que de verdad La impugnación Se haga oficial ¿Vale? La reclamación Que tú le haces diciendo Este no es el dueño De esas imágenes O sea que Me da a mí Porque ya me ha pasado Varias veces con vídeos De Televisión Azteca Que ese chaval Content TV Ha estado Ha estado ahí Ha estado ahí Todo el rato Ando por saco Quien debería de reclamar Es Televisión Azteca Y aún así No es exactamente El vídeo original Porque está En pequeño Está en pequeño Se me ve a mí Más en grande Precisamente para que No haya problemas Para que haya ningún problema Y yo pueda dar Mi opinión del partido Pero bueno De momento Se están tanteando ¿Vale? Pumas y Querétaro Mal Querétaro Por lo que había visto Un poco Pero bueno De momento Se están tanteando ¿Vamos? Ojo Nada, dinero No Nada, dinero Nada, dinero Cómo ha buscado Su pierna derecha En vez de intentar Seguir la jugada Directamente ha querido disparar Y podía haber seguido La jugada Buen pase Un poco fuerte Pero buen pase Vale, bien Ojito Qué jugada Uy, qué bien Ahí en el corte Qué bien Viene ahí en el corte Vale, la jugada era buena La jugada era buena La jugada estaba siendo muy buena Vale, está bien Está bien Está bien Viene ahí en el corte Viene ahí en el corte La información que nosotros tenemos Y que pudimos buscar Vale Bien salido Qué bien Qué cambio de ritmo Falta A la operación Ha sido dentro del área Quería que era fuera ¿Eh? Quería que era fuera Pues penalti, chicos Vamos a ver Quería que era fuera O sea, de dónde ha sido La falta Quería que era fuera Pero para mí Sí hay Ahí ves Fuera 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 Esto no es penalti, ¿no? Pues muy leve Le molesta así con el brazo Pero el que se cae es él Yo lo he visto muy leve Va a verlo, claro Yo es que lo he visto muy leve Pero para mí no es Y encima está fuera Está fuera ahí En la línea se ve ¿Ves? No hay penalti, no hay penalti No hay penalti, ¿ves? ¿Veis? Es fuera del área al final, ¿veis? ¡Uy, qué parado! Julio Yo digo Yo digo A mí me ha aparecido fuera del área Luego con esa repetición Parecía dentro Pero justo cuando se ha parado ¡Qué paradón! Justo cuando se ha parado Se ha demostrado que estaba fuera Yo es que me había parecido verlo fuera de primeras Luego ya me ha venido la duda Y al final, mira Hemos salido de dudas Pero si hubiera sido dentro del área Marcar eso penalti La veía dentro ¡Uy, al poste! ¡Uf! ¡Madre! ¡Vale, ojo, eh! ¡Qué buen pase! ¡Vale, bien! ¡Bien ahí! ¡Ojo a la prolongación! ¡La que ha tenido ahora Querétaro! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena prolongación ahí al segundo Pablo! ¡Qué blanco de Querétaro! ¡Madre mía! ¡Venía una jugada peinada por su compañero! ¡Pero parecía solo! ¡Uf! ¡Sosa! ¡Y si es Antonio Flores! ¡Esta sí! ¡Ni tu mamá no la va a creer! ¡Madre mía! La habrá tenido en Querétaro, eh! ¡Pásenle mejor! Primero la ha tenido Pumas al poste y ahora la ha tenido Querétaro ¡Madre mía! ¡Uy, qué bien! ¡Vale, buen centro! ¡Nah! ¡Bien defendido, eh! ¡Bien defendido! ¡Bien defendido, bien defendido! ¡Todavía la pelota Pumas! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Está Pumas! ¡Se le nota diferente a Pumas! ¡Se le está notando diferente a Pumas comparado a las jornadas anteriores! Yo creo que después de la victoria del otro día ante el New York yo creo que les ha venido muy bien, eh! ¡Os valdito de primera! ¡Está la tijera, gol! ¡No! ¡Ah! ¡Fuera de juego! ¡Vale a golazo! ¡No lo anules! ¡Ha sido precioso! ¡Están fuera de juego! ¡Están fuera de juego! ¡Pero madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡El control de Pechito! ¡Sí hay fuera de lugar! ¡Buah! ¡Bueno, nos había dejado ahí el gol de la jornada, eh! ¡Nos había dejado ahí el gol de la jornada! O sea, el de Tijuana fue muy bueno, pero... ¡Pero madre mía, eh! ¡Madre mía! ¡Vale, buen pase! ¡Ojito la tiene aquí, Pumas! ¡Otro al poste! ¡Otro al poste! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me encanta, tío! ¡Me encantan las muletillas de algunos comentaristas! ¡Me encantan! ¡El no bueno! ¡No bueno! ¡O cuando comienza el 5, en 4, en 3! ¡También el Q! ¡Me encantan las muletillas estas! ¡Ojo rojo! ¡Hola, chaval! ¿Qué ha pasado? ¡Ni siquiera se ve la patada! ¡Ni siquiera se ve que estire la pierna! ¡Eh, ¿qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no hay nada! ¡Ay, madre mía, el árbitro! ¡No hay nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡¿Qué?! ¡Que lo ha echado! ¡No terminos garmejía, dice el bar! ¡Me dice! ¡Efectivamente! ¡Te me vas a bañar! ¡Lo hace! ¡Pero que no estira el piel de Pumas! ¡No hay ninguna agresión ni nada para que le saque la roja directa! ¡Al menos yo lo que he visto! Quiero que me digáis vosotros vuestra opinión Este árbitro... Hoy... Hoy este árbitro no estaba en el partido, ¿eh? No estaba en el partido Esa expulsión al jugador de Pumas Lo que ha tenido Está jugando muy bien Pumas, ¿vale? En este partido está jugando bien Pumas, ¿eh? En este partido está jugando bien Pumas Si no ha entrado ha sido por mala suerte, ¿eh? ¡Qué parador! ¡Qué parador! No, si no ha entrado el balón Si no ha entrado el balón es porque no ha querido Si no ha entrado el balón es porque no ha querido Dos tiros al poste Creo que hubo otros dos o tres Rozando, pero rozando El poste O sea, no es que se hayan ido por lejos y demás No, no, no Sino rozando aquí Tremendo paradón del portero O sea, si no ha entrado Si no ha entrado es porque el balón no ha querido Pero sinceramente Pumas merecía más en este partido Que Querétaro por lo que se ha visto Y esa expulsión no lo entiendo Sinceramente no lo entiendo la expulsión Pero bueno, decídmelo vosotros ¿Qué opináis si de verdad lo veis roja o no? Para mí es que no estira el pie No hace el intento de verdad de agredirle Pero bueno, el árbitro lo ha visto así Como lo del penalti al principio Que había visto que era penalti Y yo lo había visto en primera fuera del área Luego ya ha tenido dudas Y al final mira, pero bueno Si os ha gustado el vídeo dejad un like Comentarme esto, por favor Suscribiros para más contenido Activa la campana de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Hasta otra gente